¡Luli, Navi en la mañana! ¡Luli! ¡Navi! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos a todos al último episodio de Luli y Navi en las Mañanas! El episodio número 9, grabado desde ya un lugar un poco más profesional. No sé si nos escuchan un poco mejor. Espero que sí, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas lograrlo. Totalmente. Pero ya andamos de invitada a invitada en podcast de podcast. ¿Cómo se dice eso? Oigan, sí, los queremos invitar a que nos escuchen. Fuimos de invitadas especiales a dos podcasts. Uno al tiro con la Grauri. Ajá. Y el otro fue Geek & Chill, ambos de Podbox. Porque Podbox... Es en donde vamos a estar grabando. Exacto. Podbox.mx. Síganlos en Instagram. Y ahí podrán chismear de todos los otros podcasts que están haciendo, que están super cool. Que aparte en Geek & Chills. Geek & Chills. Geek & Chills. Sí, no sé. Geek & Chills. Van a poder descubrir una parte nueva de Luli y Navi. Porque no sé si había quedado suficientemente claro lo geeks que somos. Ajá. 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 Que nada más le ponen un güey del norte enfrente. Y ya empiezo a gritar. Se le pega el acento. Se le pega el acento. ¿Cómo ven a Luli? Cultural appropriation. Y entonces empiezo a sonar como Club de Cuervos. Ajá. Oye. Ah, bueno. Yo quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos radioescuchas. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigos, queremos dar un shout out a nuestro radioescucha Iñaki. Iñaki. A Chío. A Chío. A Chío. Que nos gustó este hermoso lugar. Ajá. Y a todos los nuevos que nos están escuchando. Gonzalo. Todos los nuevos que llegaron por nuestro anuncio en el pulso. O donde sea que nos hayan encontrado. Exacto. Y esperamos que se diviertan. Exactamente. Siéntanse en su casa. ¿Dónde pueden encontrarnos? Nos pueden encontrar en Instagram como arrobalulinavi. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero yo seguir estas dos mensas? Pero es importante porque hacemos una curaduría semanal de fotos. Exquisita y delicadamente seleccionadas para el deleite de sus ojos. Y para que entiendan el tema semanal. Y tenemos una nueva imagen. Tenemos todo nuevo, güey. Tenemos todo nuevo. No, hombre. Yo hasta micrófono no lo tengo. No. Me soporto. Este, nos pueden encontrar en Facebook también Lulinavi. Y prontamente, si Dios quiere, Dios mediante, va a ver lulinavi.com para cuando esto salga, Luli. Y hasta ese momento nos pueden mandar un correo a lulinavi.gmail.com Exacto. Pueden chismearnos. Pueden contarnos por qué se pelearon con la novia o el novio. Todo. Nos pueden contar todo lo que quieran. Nos pueden escuchar en Spotify. ¿En dónde más, Luli? En Apple Podcasts. Y en iHeartRadio. Navi nunca me deja decir yo iHeartRadio. No, a mí me gusta decir iHeartRadio. O con ese... Siento que hablo como el señor de Leo Bakshuli. ¿Ya sabes quién? El que canta, I feel it in my finger. Siento que se habla. El que tiene el dedito cucho. Ajá. Y bueno. Los pueden escuchar en cualquier lado donde hay podcast, básicamente. Exactamente. Ok. Y... Oye, no. Ya fuera de pedo. Neta, muchísimas gracias, güey. Todos los que están allá afuera son unos mega chidos. No les podemos explicar lo chingón que sentimos cada que recibimos un mail, un mensaje, un DM, un comment. Neta, estoy muy feliz, güey. Yo a veces hasta lloro. Sí, ya sé. Como que estoy muy emocionada. Nos emocionamos un güey. Nos emocionamos un chico. Tenemos amigos ya, Luli. Sí. Y gente extraña, ¿sabes? Ajá. No los típicos que a huevo tienen que ser mis amigos porque mi hijo se lleva con su hijo. O como tu mamá, porque es tu mamá. ¿Y qué le queda? Ya sabes. Ella te trajo al mundo, ahora te soporta. O los tres güeyes con los que fuimos en prepa que nos tienen que seguir aguantando a huevo. Exacto. Estos son gente que nos descubrieron y les caímos bien. Ajá. O a lo mejor no les caímos bien, pero les gustó alguno de nuestros temas. Y neta, neta, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya no sé llorar. Y nos han hecho chillar varias veces. Dicho eso, para todos los nuevos. Dicho eso. No, para los nuevos que nos escuchan, ¿cómo funciona este pedo? Este podcast rápido y concisamente funciona de la siguiente manera. Una semana yo le presento un tema sorpresa a Luli de lo que yo quiera. La siguiente semana ella me lo presenta a mí. La tercera semana es un mezcladillo en donde las dos hablamos de un tema corto y pequeño. Bueno. Entonces, esa es la dinámica del podcast. Esperemos que el tema de hoy les vaya a gustar. Pero antes de eso, yo quisiera... ¿Quieres felicitar a alguien? Ah, yo quiero felicitar a una persona, un personaje recurrente en este podcast. Y Fonly. Y Fonly. Sí, es un usuario que yo siento que ya ha venido a participar con nosotros. Es el señor Johnny Depp, que está cumpliendo años el día de hoy. Un shoutout. Oye, un chiquitibun a Johnny. Un chiquitibun. Queremos recalcar que no somos pro ni anti. Solamente los hechos son los hechos. Son hechos. El día de hoy es cumpleaños de Johnny Depp. Como bien dice Dwight en The Office, it's your birthday. It is your birthday. Punto. Entonces, hoy es cumpleaños de Johnny Depp. Imagínate que algún día estemos inventadas a nivel. Bienvenidos hoy a Luli Navi. Estamos entrevistando a Johnny Depp. Al señor Johnny Depp. Imagínate eso. Va a llegar el día. Te caigas. Ustedes lo saben y yo lo sé. ¿Tú qué le preguntarías? O sea, ¿qué música le gusta? Yo le preguntaría cosas más importantes. ¿Cómo qué? Le preguntaría de que... No, ahí te va. Le preguntaría de que... ¿Cuántos taquis puedes comer antes de que se te escurra el moco y quieras morirte? Yo le preguntaría, ¿qué desayuno serías si fueras un desayuno? Ese tipo de preguntas también. Siento que revelan muchas cosas. También le preguntaría de que... ¿En dónde compras tu ropa? Porque no es normal. O sea, no es lo que va yo a Forever 21, ¿sabes? No, yo creo que se robó todo el guardarropa de Jack Sparrow desde hace un par de años y eso es lo que se pone. Eso es lo que a mí me gustaría preguntar. Ajá. ¿Qué desayuno serías tú, Luli, si fueras un desayuno? Mmm... Yo te voy a decir qué creo que sería yo. Yo sería uno de esos como huevos que pones en un vasito y que tienes que pegarle con una cuchara. Y que es como súper dramático y necesario todo este show. Yo siento que yo sería eso. Con una... Con la cucharita chiquitita. Ajá, ajá. Y es como un huevo aguado. Así sería yo. Te voy a decir algo. O sea, siento que la gente una generación atrás, o sea, de nuestros papás... Sí, ese huevo tibio. Sí, ese huevo tibio. No sé cómo chingado se llamaba. Ajá. Y ya nadie desayuna eso. Porque es innecesario. ¿Quién va a comprar? O sea, tenías que comprar una base para poner el huevo. Exacto. Y una cucharita. Y luego pegarle. O sea, era... Todo eso es muy dramático. No se debe. Pero yo me identifico con ese huevo. Eh... 100% yo sería un roll de canela. Un roll de canela. Sí, sí te veo. Con un chingo de frosting allá arriba. Sí te veo. Sí te veo. Es como un comfort food. Pero sin pasas, por supuesto. Ah, sin pasas. No manches. Te pasas. Ando. Ando. Oye, ¿qué más pasó esta semana? Ah, te estaba contando otra cosa. No, 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 no. No. ¿Qué? Pasó algo importantísimo esta semana. Ay, pasó algo cabronsísimo esta semana. Tú puedes contarlo. Yo lo voy a decir. Pero lo voy a decir. Eh... Voy a dar una pista. Como le digo a mis hijos. Te voy a dar una pista que hay de postre. Ajá. Es de agua y es morado. Ok. Ahí les voy a contar. Ajá. Les voy a dar una pista. Ajá. Y punto extra a quien lo descubra. A ver. No sé cuál cantar, wey. A ver, ya. La que... La que... Rarantonga se murió. Ya la di morir. Que te sale mejor. Que te sale mejor la de... Alarma. Ah, no, no, mames. Ahí va, ahí va, ahí va. Lalo, la paciente mendiga. Pero no la cantes toda. Canta la parte de... Alarma. Alarma, la de tos. Alarma. Así. Alarma. Como podrán ver, gracias a los cánticos tan bellos de Luli, fuimos a ver a Canceta Cuba al Auditorio Nacional. Top 5 conciertos de mi vida, wey. Top 5 conciertos. Eh... Tú dijiste top 3. Estás más cabrona. Top 3. Sí. Bueno, sí. Sí. Fácil, top 3. Lloré 80 veces. Ya que ya pasó la emoción. Ajá. ¿Top 3 o top 5? Pues es que mira, como... A mí se me olvida todo. Ajá. La neta, no me acuerdo qué conciertos he visto. Entonces, yo puedo decir top 3 y a lo mejor en 10 años ni me voy a acordar que voy a a Canceta Cuba. Ajá. Pero ahorita diría top 3, sí. Estuvo tremendo. Yo ahorita diría sin duda top 5. Sí. Estuvo espectacular. No. Porque... Estuvo cabrón de entrada porque Rubén Albarrán y fíjense que yo no le hago a la astrología como Navi, pero lo poquito que sé es que Rubén Albarrán sí iba a ser algo, iba a ser acuario. Sí, literalmente. ¿Verdad? Sí. Yo lo que me volteé y te dije, a que este es acuario. Sí, 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 sí. ¿Ven? Es que la astrología no miente. Y... Diles por qué es acuario. Diles todo lo que hacía. Porque así entre canción y canción decía como, vamos a agradecerle a nuestra mamacita el agua que cae desde el cielo y hace que crezcan las plantitas. Así es que vamos a darle mucho amorcito. Así, amigos. Y entonces una llora porque sí, nuestra mamacita el agua, sí hace que crezcan las plantitas. Voy a llorar otra vez. O sea, en verdad... No, no. Qué bonita persona. Ese es un juego al que sí quiero seguir. Y este juego precioso. Precioso. Sí, este... Que saque su religión. Que saque su religión. A esa secta sí me uno. San Cosme. Porque... Porque además te voy a decir, no mames sus outfits, wey. Yo todo el tiempo estuve diciendo, ¿dónde compró ese saco? ¿Dónde compró ese sombrero? ¿Dónde compró ese... Ajá, ese jorongo, ¿dónde? No, 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 no. Magnífico. Y... También otra cosa que pasó es que nunca pensé que iba a escuchar a la Chilanga Banda con orquesta sinfónica. Fue una... 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 Experiencia religiosa. Ajá. Estuvo. Y todo el auditorio cantando. Car, ca, cha, y se les retacha. Estuvo. Magnífico. Y con sus deditos. Porque cuando cantas... Ya, chole, chale, chilango. Ajá. O sea, tienes que mover el dedito así. ¿No nos están viendo? No. Pero ya casito vamos a tener YouTube, amiguitos. Sí, vamos a tener. Amiguitos, wey. ¿Ves? Ahí estoy yo como Rubén Albarrán. A mí no me queda decirles que, hermanos, hermanos... No, no, no. Vamos a tener canal de YouTube y van a poder ver cómo se baila Chilanga Banda con el dedito. Ajá. 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 ¿Cómo cómo lo escucharon? Pero te voy a decir, pasó algo. ¿Qué? Enfrente de nosotros, un güey estuvo viendo manga todo el tiempo. Todo el concierto, un señor sentado en frente de nosotros leyendo manga en su celular. Lo decía. ¿A qué vino? ¿A qué vino? De qué se trata esto? Esta vez la precibaza, señor. ¿Oígame? ¿Oígame? Se equivocó del lugar. Oye, y fuimos con mi mamá y mi hermano porque mi mamá fue su cumpleaños y le regalamos ir a Café Tacuba. Y entonces yo decía como, siempre dices como, ay, nadie te conoce tan bien como tu mamá, ¿no? Es como esa leyenda urbana. Y a medio concierto se voltea mi mamá y me dice, ay, Cintia, bueno, Luli, ¿no? Bueno, es que sí, acuérdense que yo soy Cintia, pero solo Navi me dice Luli. Ajá, ajá. Ay, Cintia, no sabía que eras tan fan. Güey, entonces, ¿qué sabía de mí, mi mamá? Yo creo que ni tu nombre sabe. Me dice Luli. Ajá, te dice Luli. ¿Saben que la mamá de Luli cuando le contesta el teléfono a Luli le contesta así como, ay, qué onda, Cintia? Y cuando me contesta a mí me dice, Navi. Es aún peor, es aún peor porque le hablo a mi mamá y le digo de qué, qué onda, ma, ay, qué pasó, Cintia. Y entonces instantáneamente después le digo, estás en speaker con Navi. ¡Navi! Hola, Magi, shout out. Shout out a mi mami, que la amo con todo mi corazón. Es pura guasa, hermanos. Exactamente. Pura guasa, bandita. Este, ¿qué más? Eso fue nuestra semana. Eso sí, esa fue nuestra aventura de la semana. Si pueden, si alguna vez se les presenta la oportunidad de ver a Café Tacuba en cualquier lado, como sea, pero específicamente en el auditorio, no se lo pierdan, vale cada peso, cada centavo. Aparte son oriundos de mi zona. De sus rumbos de la Luli, de la ciudad satélite. Sí, sí. Y yo tengo una historia cabronsísima de Café Tacuba, pero no sé si guardarla para cuando los entrevistemos. La voy a contar ahorita, pues chinga su madre, güey. Igual y nunca los vamos. Claro que sí los vamos a entrevistar. Ahí te va, ahí te va. La historia de Café Tacuba es la siguiente. Ajá. Rubén Albarrán, también conocido como el pinche Juan, pinche gallo, el gallo loco, San Cosme, no sé, todos sus pinches nombres que ha tenido, vivía en satélite. De hecho, no sé si ahorita siga viviendo ahí, porque los satelucos nunca se salen de satélite. Ajá, estoy de acuerdo. Yo conozco un güey que se salió de satélite, pero se tatuó las torres, entonces realmente nunca está lejos de satélite. Aparte esas torres son... ¡Squiz! Bueno, entonces, este güey vivía en satélite y vivía al lado de una viejecita. Entonces, en satélite, amigos, piensen que todavía como que es como si viviéramos en 1930, en donde los vecinos se saludan y la gente sale y barre y ya sabes, no sé, pero... Entonces, la vecina, la vecinita, la hermana, la vecinita de Rubén Albarrán era una viejita y salía todas las mañanas a, pues no sé, güey, por la leche. ¡Ay, sí! En satélite todavía lechero, yeja. Entonces, salía güey y se topaba ahí a Rubén Albarrán y Rubén estaba ahí limpiando su huerto, seguramente tenía marihuana, no sé, eso es una mentira, no lo sé, no le puede levantar falsos. Pero se topaba a la vecinita y entonces la viejita le decía, ¡Ay, joven! Usted no tiene trabajo, porque pues no, no se iba a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, ya sabes. Entonces, decía, usted que no tiene trabajo, con esas fachas, ¿a dónde va a llegar? Nunca lo van a contratar, nunca va a lograr nada, nunca va a ser nadie, no sé qué. Y entonces, Rubén Albarrán quería mucho a su viejita y no tenía corazón para decirle como, oiga, pues, o sea, soy famosísima. A lo mejor si le decía, la viejita topaba que tocaba, no sé, güey, ahí en los estacionamientos. Y cuando cumplieron 15 años, concierto al que fui, invitó a su vecindita. No, no es cierto, no es cierto, voy a llorar, voy a llorar. Y seguro le dijo, amigos, un aplauso para mi vecinita. Ay, ya, güey. Y entonces, es solo, esto tiene una enseñanza, esto todavía tiene la enseñanza de que no hay que juzgar un libro por su portada. Así es, amigos, si algo van a hacer en este podcast es aprender. Aprender, aprender. Ayer fuimos al antrón, amarramos, baby. Ay, qué remix fue ese. Aprender, aprender. ¿Te acuerdas de esa bolita? Sí, claro. ¡Qué culé, qué culé, qué culé! Ok, este, ya vas, güey. Bueno, amigos, hoy les tengo preparado un tema, porque hoy es un solillo de Navi. Entonces, voy a empezar, Luli. ¿Estás lista, Luli? Luli. Desayuné Rita, Lina, entonces sí. No es cierto, yo no le hago eso, hermanitos. Quizás después de esto vas a querer, ¿verdad? Ah, Dios. Ok, ok, ok. Luli, en esta ocasión no te voy a pintar una escena. No, Navi, todo el mundo está esperando la escena. No, no, no. Lo que voy a presentar es una cuestionante. Una pregunta. A ver. Quiero saber qué tanto harías por amor, Luli. ¿Qué tanto harías por amor? ¿Qué harías si fueras miembro de la iglesia mormona? Y esta descubre que tuviste un romance inmoral con un joven seis años menor que tú. Decide alejarlo de tus brazos y mandarlo a otro país. ¿Qué harías? Yo, sin tortillas, compraría un chingo de taquifuego, brownies, coquitos de dieta. Y me encerraría de que una semana y lo superaría. ¿Eso harías? No. ¿Tú? No, no, no. Yo. O sea, yo nunca me subiría a un avión por nadie, güey. Bueno. Yo. Yo te voy a contar una historia de una mujer muy apasionada. A ver. Vamos a hablar de la señorita Miss Wyoming de 1973. ¿Miss Wyoming de verdad? Sí, la Miss Wyoming. Ok. La inigualablemente desquiciada Joyce McKinney. Pero te voy a decir, no he escuchado para nada de Joyce McKinney, pero ¿cuál fue la loca que le cortó el...? Ah, no, 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 no. ¿No se llamaba Joyce también? No, no, no. Esa es... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no. No se llamaba. Ah, bueno, ok. Esa es otra historia. Porque te iba a decir de que, güey, nadie le ponga ya Joyce a sus hijas. No, quizás. Ok. Ahora hay que hacer un consenso de cuántas locas se llaman Joyce. Te voy a hacer, eso voy a hacer en el siguiente podcast. Voy a investigar los nombres más locos. Sí. Ay, sí, está bueno, fíjate. Muy bien, muy bien. Así como de cuántos loquitos hay que se llaman Juan. Uy, el pinche Juan, un chingo. El pinche Juan. Ok, continúa. Joyce, ¿no? Bueno, nunca has oído la historia de Joyce McKinney. Bueno, primero yo quiero aclarar que este tema tiene una parte que es un poco políticamente incorrecto. Y si me río en algún momento, no es porque me parezca gracioso, sino porque todo es tan ridículo y caótico que es como difícil de creer que toda esta historia sucedió, ¿ok? Pero, ¿es políticamente correcto a quiénes vamos a criticar? No, 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 no vamos a criticar a nadie, pero hay una, ya comprenderás por qué, o sea, hay una parte que no es un tema de risa, pero ella lo hizo todo tan ridículo y caótico que es lo que hace que esta historia sea una mamada. Es que no sé ni qué otra palabra es para describir, ¿ok? Bueno, a ver. Adentrémonos en la vida de Joyce McKinney. Esta mujer nació el 6 de agosto de 1949. Y solo quiero, como siempre, hablar un poco de astrología. Sepan que este personaje era Leo. Y cuando termine esta historia, si ustedes siguen sin creer en la astrología, ya no me hablen. Porque no hay persona más Leo que Joyce McKinney, ¿ok? Bueno, esta mujer nació en un pueblito en Carolina del Norte, cerca de las montañas Apalaches. O sea, las Apalachian Mountains, el cual siento que necesita un episodio en sí, porque es un lugar rarísimo. ¿Eso es donde vas a hacer el trekking este que la vieja perdió la uña? Hay un montón de, no sé, no sé, pero hay un montón de historias muy raras. Hay mucha gente que desaparece en las Apalachian Mountains y sobre todo hay como muchas historias de incesto, como que es gente que vive en comunidades muy cerradas. O sea, es una cosa muy extraña, pero bueno. Ok. Entonces, Joyce, desde chiquita, siempre estuvo interesada en participar en Certámenes de Belleza, ¿no? Y en 1973 se convirtió en Miss Wyoming y luego participó en Miss USA, ¿no? Pero no ganó, ¿no? Y ese mismo año, no me preguntes por qué, no sé si fue porque perdió el Miss USA, se unió a la iglesia mormona, ¿ok? Y se mudó a Utah, a un lugar que se llama Provo, a estudiar artes dramáticas en la Universidad Mormona Brigham Young, ¿ok? Y estando ahí, esta vieja se empezó a infiltrar. Espérate, te voy a decir algo que pasa en Provo. ¿Qué pasa en Provo? ¿Topas a Paris Hilton? No sé. ¿No topas a Paris Hilton? Sí, topo a Paris Hilton, pero ¿qué tiene que ver Paris Hilton? A Paris Hilton, sus papás, cuando estaba fuera de control, la internaron en una escuela que se llama Provo Canyon School. Pues, güey, a lo mejor sí. Está ahí en Provo, y no se podían escapar porque estaban en medio de las montañas. Ajá, porque Provo es un lugar en el medio de la nada lleno de mormones, entonces puede ser, it makes sense. Ahí se fue a vivir esta vieja. Se fue a vivir a Provo a estudiar artes dramáticas, ¿no? Y entonces se empezó a infiltrar en el grupo socialite del pueblo. Y ahí llegó a conocer a los Osmons. Para los que no sepan, los Osmons eran un grupo de música de cinco hermanos y todos eran mormones. Y venían de una familia muy grande y así. Y luego dos de ellos tuvieron un programa. ¿Qué no son los que cantan este... I love you, babe? ¿Qué cantan los Osmons? Dani Osmons se llama. Sí, es que esos tenían un programa. La verdad, no me acuerdo qué cantan los Osmons. Yo ahorita te voy a decir, mientras continúes te voy a decir. Bueno, entonces se infiltró, se hizo amiga de los Osmons y luego se terminó ligando a uno de los hermanos que se llama Wayne, Wayne Osmons. Y tuvieron un romance que terminó destrozándole el corazón a Joyce porque Wayne se terminó casando con otra porque la familia, o sea, los Osmons no la querían, ¿no? Ajá. Y entonces, pues nada, Dios, como siempre, aprieta pero no ahorca. Porque un día, en 1975, Joyce decide ir a una heladería. Se llamaba Frosty's Ice Cream Parlor. Y en ese momento, conoce al amor de su vida. Fue amor a primera vista. Kirk Anderson tenía 19 años en ese momento y ella tenía 25. Pero, ¿sabes qué, Luli? O sea, estamos bien porque ya estaba... Sí, eran mayor de edad, eran mayor de edad y yo creo que el amor no tiene edad, ¿no? O sea, sí, si tienes 12 y la otra vieja 27, sí hay edad. Sí, ok, bueno, cuando uno ya es mayor de edad, el amor no tiene edad. Ajá, ok. Bueno, entonces, estos dos tuvieron un flechazo instantáneo y según ella, esa misma noche, él le pidió matrimonio, ¿no? Ajá. Y bueno, a pesar de que habían comido helado, esa noche se pusieron muy calientes y pasó lo que tenía que pasar y pues... ¿Y en tu vida has dicho cosa más teta? Ajá. El problema, el problema... Lo tengo que repetir, lo tengo que repetir. A pesar de que comieron mucho helado, se pusieron muy calientes. El problema, Luli, es que Kirk Anderson también era mormón y le empezó a entrar la culpa, ¿no? Y entonces fue a confesar su comportamiento inmoral a la iglesia mormona y estos agarraron y dijeron, nope, nope, y lo mandaron a California y luego lo mandaron a Oregon. ¿Pero por qué dijeron nope? ¿Por qué ella no era mormona o por qué era más grande? No, ella era mormona, pero habían tenido sexo fuera del matrimonio. Ah, ok, ok, ok. Y aparte ella era más grande. Y aparte ella... Ok. Pues es que ahora que empiezas a adentrarte en la vida de ella, entenderás que obviamente ella te... Y era una güera súper voluptuosa y súper loud, ya sabes. Ok, ok. Entonces, bueno, lo mandaron a California y luego a Oregon. Y si tú crees que Joyce McKinney lo iba a dejar ir tan rápido, pues estás equivocada, Luli. Porque lo único que abandonó fue a la iglesia mormona, pero a Kirk Anderson jamás. Ok. Especialmente después de que la embarazó, porque McKinney tuvo un aborto. ¿Pero fue solo una noche? No, como que estuvieron saliendo, o sea, estuvieron saliendo. Ok. Bueno, eso no la detuvo y lo fue a buscar. Y él se tuvo que cambiar el nombre, le pidió ayuda a la iglesia mormona una vez más para que lo ayudaran a escapar de Joyce, porque Joyce lo empezó a acosar. O sea, él se fue a California, lo encontró ahí, se fue a Oregon, lo encontró ahí. Entonces, este güey le decía a la iglesia, es que no me deja en paz, ¿no? Entonces... Pero también mi duda es, ¿cómo lo encontraba si no había internet de las cosas? Pues... O sea, siendo muy obsesiva y loca. Sí, no, y en un punto ahorita, te voy a explicar, pero contrató a un detective. Entonces, él se acabó mudando a Inglaterra. Pero si tú crees que esto de tú es Joyce McKinney, nunca. No sé nada. Un charco jamás los separaría. Contrató a un investigador privado y en cuanto lo encontró, Joyce se trepó en un avión en compañía de su mejor amigo, un güey que se llamaba Keith May, y los dos se fueron a buscar a Kirk. Ok. Y que lo encuentran, Luli. Ajá. Lo encontraron afuera de una iglesia mormona, que yo creo que ahí es donde ella lo encontraba, porque sabía, güey, pues si está en Oregon o esas cosas, ya sabes. Ajá. Ajá, o sea, solo iba tocando puertas. Ajá, de iglesia mormona en iglesia mormona. Ajá. Entonces, usando una pistola falsa, lo secuestraron, lo metieron en un coche, lo drogaron con cloroformo, y se lo llevaron a una casita en un pueblo cerca de Devon. Y ahí, Joyce decidió poner muy cómodo a Kirk en la cama. O sea, bueno, lo más cómodo que puedes poner a alguien cuando lo esposas a la cama. Ajá, ajá, ajá. Por ejemplo, forró las esposas en pelo de mink, para que no le lastimaran. No, 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 no. Y bueno, después de tres días, Kirk Anderson escapó, o Kirk Anderson fue liberado. Depende a quién le quieras creer la siguiente historia, ¿ok? Ok. Porque lo que pasó en esa casita, por esos tres días, solo lo saben ellos dos, ¿ok? ¿Y el amigo ya se había ido? Sí, el amigo nada más le ayudó a secuestrarlo. La versión de él es que lo tuvo esposado en la cama por tres días, días en los cuales sufrió violaciones y abuso sexual por parte de Joyce, que porque se quería embarazar otra vez. Pero la entrevista que dio ella dijo, y cito directamente de sus labios, ¿eh? O sea, esto fue lo que ella declaró literal. Dijo, violarlo es físicamente imposible. Es como si trataras de meter un malvavisco en el agujero de las monedas de un parque. Ay, Dios mío, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es la historia de Joyce McKinney y necesita al mundo conocer a Joyce McKinney. Ok. Entonces, bueno, en lo que sí están de acuerdo los dos es que estuvo esposado en la cama. Nada más que él dice que fue secuestrado y ella dice que fue para desprogramarlo de la iglesia mormona, ¿ok? Entonces, que ella necesitaba hacer como estos juegos bondage para quitarle las culpas sexuales que le habían metido en la cabeza los mormones, ¿ok? O sea, ella creía que lo estabas hablando de la iglesia y de las restricciones. Exactamente. O sea, ella creía que él tenía la cabeza completamente lavada, ¿no? Ajá. Entonces, en cuanto Kirk se escapó, fue directamente a la policía y Joyce y su amigo Keith May fueron arrestados y estuvieron en prisión por tres meses esperando ser juzgados, ¿ok? Ajá. Esto seguía haciendo en Inglaterra, ¿no? Ajá. Y entonces Joyce, estando ahí adentro encerrada, decidió que se quería poner en contacto con la prensa, específicamente con los tabloides, porque ella era Leo, le dije, ¿no? Y entonces, cuando tuvo su audiencia, los tabloides estaban ahí. Y entonces ya como que les llamó la atención porque obviamente, pues, güey, era como una beauty queen, ya sabes, la iglesia mormona involucrada, este, sexo. O sea, era como una historia muy de tabloide, ¿no? Y es que aparte los tabloides de Reino Unido son peor que dentro de México. Ajá. Y ahorita te voy a contar la guerra que hubo. Fue todo un tema, güey. Entonces, bueno, cuando fue la audiencia, los tabloides estaban ahí. Y entonces ella decidió públicamente hablarle al juez de los beneficios del sexo oral y de explicarle cómo es que todo esto que había hecho solo era para honesta y genuinamente ayudar a Kirk a salirse de la iglesia mormona, ¿no? Entonces, obviamente, los tabloides la amaron en ese momento. Porque aparte, o sea, es que imagínatela como güera con su acento sureño, este, o sea, les voy a poner, o sea, les tengo que poner como un pedazo de entrevista en el Fogrodome para que la vean hablar. O sea, era realmente, llama la atención, ya sabes. Entonces, obviamente, esta historia se volvió un escándalo. Oye, pero, ¿esto cuándo son? ¿En los sesentas? En los setentas. En los setentas. En los setentas, ajá. Y te voy a decir qué siento que pasa en los setentas, que la gente quería constantemente poder decir, those goddamn hippies. Exacto, sí. Entonces, es como cualquier cosa. Querían indignarse, claro. Cualquier cosa que te diera armas para poder decir, pinches hippies, güey. Exacto. Ahí van. Ahí van los pinches hippies. Así es. Como Leo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. No, es cierto, no es Leo el que lo dice, es Brad Pitt. Su película más, donde sale más guapo, sí. Ok, entonces, pues sí, porque querían, había pues mucho chisme sobre estos contenidos. Sí, como que a la gente le encanta indignarse también. Es como que, ¡oh, Dios mío! Entonces, bueno, los abogados de Kirk argumentaron que ella era una loca desquiciada que lo había violado, mientras ella argumentaba y defendía su postura de que todo lo había hecho por su bien y por amor. Y en un punto, ella dijo que el problema con Kirk era que había crecido con una mamá sobreprotectora, y entonces que por eso él no podía tener orgasmos si no lo amarraban, porque le usaba que lo dominaran. Pero, güey, ¿sabes qué está cabrón? ¿Por qué tiene que salir todo esto en un juicio? Es Johnny Depp y Amber Heard all over again, güey. O sea, ¿por qué alguien? Así es. Que estar en un juicio escuchando a esta vieja decir, o sea, sí lo amarré, pero es por su bien. Sí, es por su bien. Güey, vete a la cara, se limpa. Tiene problemas, sí, ya sé. Pero bueno, o sea, esta mujer pues quería, no sé, güey, quería salir en la portada. ¿Cómo más sales en una portada? ¿Tú crees que sales en una portada diciendo, perdón? No, tienes que hacer algo grande. Sí, sí, ajá. Entonces, su, o sea, todo esto lo sablé de despublicándolo, pero su frase estelar en esa audiencia, o sea, la frase que hizo que la persona... Que la volvió famosa. Ajá, fue, cuando describió, Joyce McKinney describió su amor por Kirk Anderson, dijo, lo amo tanto que por él esquiaría desnuda por el Monteverest con un clavel rojo en la boca. ¿Alguna vez has amado a alguien tanto? Yo no. Verdad, güey. Yo no hago deporte ni por mí, güey. ¿Dónde sacó? O sea, ¿dónde sacó esta escena? Es que ella, ella, la manera en la que hablaba, como esa descripción del malvavisco y esta descripción del clavel rojo, o sea, ella tenía como que unas frases que obviamente todo el mundo quería saber qué iba a decir después, ¿ya sabes? O sea, ¿de dónde sacó con un clavel rojo en la boca? Con un clavel rojo en la boca, desnuda desde el Monteverest, güey. No sé, pero entonces la prensa obviamente enloqueció, ¿no? Entonces, cuando termina la audiencia... Hay que hacernos esas t-shirts. Total. Por amor, yo... Es que haría desnuda en el Monteverest con un clavel rojo en la boca. Por amor, ¿tú qué harías, Navi? Yo definitivamente nada de deporte. O sea, esquiar, todo eso yo no. O sea... O sea, yo por amor le pondría... Iría al Oxxo cuando enfrente de mí me esperaría a comprarte unas cervezas en el Oxxo si enfrente de mí un viejito le está poniendo saldo a todos sus nietos en su celular. Fuera de eso, no haría nada más. No, yo creo que eso ya es mucho para mí. O sea, yo ni eso. Como que yo no voy a andar esperando a nadie. No. O sea, no. Ok, ok, a ver. Entonces, cuando termina la audiencia, la dejan salir bajo piensa, ¿no? Porque ves que es como primero la audiencia y luego es el juicio, ¿no? Sí. Entonces, en este momento, los papás de ella ya habían viajado a Inglaterra. Y entonces, la condición es que podía salir libre, pero tenía a fuerza que quedarse en Inglaterra y vivir con sus papás y con una casera que les habían asignado en lo que empezaba el juicio, ¿no? Los sesentas eran... Los setentas eran rarísimos. O sea, porque antes... O sea, guay, guay. Sí, una casera. Mira, vive aquí. ¿Qué clase? O sea... Ok. Bueno. Entonces, ella obviamente dijo, pues, no voy a desaprovechar mi nueva adquirida fama, ¿no? Y entonces, la empezaron a llamar Madame Mayhem. O sea, ese fue su apodo. Es que mira, Londres tiene un... Cheskis. Ajá. Y entonces, se la pasó dando entrevistas. Se la pasó entre periódico y revista. Se la pasó... O sea, fiesta en fiesta todos. Era la It Girl de Londres, ¿no? Y entonces, uno de estos periodistas que trabajaba... O sea, pero la vieja ya ha violado a alguien, güey. O sea, la vieja ya ha violado a alguien. ¿Por qué estaban en fiestas? Porque de entrada eran los setentas. Porque, segunda, yo creo que la historia era como tan extraña. Es que es una historia tan... No sé, como que la iglesia... O sea, siento que un poco no entendían la seriedad de lo que era. Porque si lo oyes como superficialmente... Puta, una vieja beauty queen que secuestró a un mormón y lo encadenó a una cama por tres días. Pero that's insane. It's insane. It's insane. Pero la gente le dio risa. O sea, la gente en ese momento... Como que ahorita, obviamente, estamos más sensibilizados a estos temas. Pero en los setentas, güey... Ya sabes, pides demasiado. Yo solo tengo algo que decir. Si hoy día no le creen a alguien que una mujer pueda... O sea, ya sabes... Ni tú, ni yo, ni nuestros radioescuchas. Pero en general... Es como más difícil de creer que una mujer violentaría a un hombre. Imagínate en los setentas. Claro, exacto. Es mi punto. O sea, como que la gente se lo tomó a broma. Y el pobre güey... O sea, el pobre Kirk Anderson... Realmente sí llevaba escapando de esta loca mucho tiempo. O sea, él se tuvo que mudar tres veces para escapar de ella. ¿Ya sabes? O sea, pobre güey. Lo encerraron en una casa. Lo encerraron en una casa, güey. Lo secuestraron con cloroformo. Eso es insane. Está insane, güey. Pero bueno. Entonces, uno de estos periodistas que trabajaba para el tabloide The Daily Mirror localizó a un ex que ella tuvo en Los Ángeles que se llamaba Steve Moskovitz. Y lo volaron para Inglaterra. Y resultó que el tipo estaba obsesionado con ella. Pero él también estaba loco, ¿no? Y entonces llegó a la oficina el periodista este con un montón de fotos desnudas de Joyce que le había tomado. Varias de ellas como en bondage y amarrada y esposada y con lácteos. ¡Ay, Dios mío! Y también les contó que Joyce había sido escort por un rato. Pero por razones que no entendí muy bien. No, no, no. Por razones legales. O sea, como que justo mientras estaba el juicio, ellos no podían publicar esto. Mientras está bajo fianza. No pudieron sacar esta nota en ese momento. Entonces, ella siguió su vida de rockstar sin saber que estos güeyes tenían esas fotos, ¿no? Que a la vuelta de la esquina llegaban a destruir la vida. Ajá, ajá. Bueno, entonces ella andaba de aquí para allá haciendo fotografías de mil eventos, sintiéndose actriz de Hollywood, paseándose en Rolls Royce, pasándose a la cabrón y todos los periodistas la amaban y le imitaban a todos lados. Y mientras el pobre otro, ¿qué hacía? Pues, güey, yo creo que el pobre güey estaba escondido. O sea, porque aparte, pues, o sea, era un chavito, ya sabes. O sea, para este momento haber tenido que 22 años. ¡Ay, un bebecito! Ajá. Entonces, todos los ojos estaban enfocados en ella y los periódicos más vendían y más amaban y entonces más gastaban en ella. Y entonces llega el día del juicio. Llega el día del juicio, pero ella no llega al juicio. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque se alargó, se escapó. ¿Al Monte Everest? Junto con su amigo. Ajá, ajá. Junto con su amigo Kid y con la ayuda de su casera, esa que le habían impuesto, porque se volvieron amiguis, se escapó. O sea, se volvieron cuatachas y la vieja la ayudó a escapar. Asumieron la identidad de dos mormones muertos y se escaparon del país. Se disfrazaron. ¿Y los papás dónde estaban? Se escaparon de los papás también. Salieron pretendiendo ser mudos y sordos por alguna razón. Y entonces eran dos mormones, mudos y sordos, y se pelaron para Canadá. Y luego de ahí a Estados Unidos. ¿Ok? Esto suena a un capítulo de La Rosa de Guadalupe. O sea, no puede ser posible. Bueno, de ahí se van, o sea, van a Canadá, luego van a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, ella le llamó al Daily Express, que era otro tabloide, que era la competencia del este, ¿cómo le decía que se llamaba? El Daily, ¿qué es el Daily Sun? Daily Mirror. Ajá, Daily Mirror. Ajá. Entonces ella le habla al Daily Express, que era como otro de los tabloides más importantes. Ajá. Y les vende su historia por 40 mil libras. O sea, como que les dijo que les iba a contar todos, como los secretos de los mormones. Que 40 mil libras en los 70 eran de que dos billones de dólares. Sí, exacto. Y entonces, pues, se la compran, ¿no? Y entonces el periodista vuela para encontrarla en Atlanta disfrazada con blackface, según él. O sea, que llegó y que la vieja tenía la cara pintada de café porque decía que le estaba siguiendo el FBI. Y entonces que se tenía que esconder, ¿ok? Blackface, güey. Blackface, la cara pintada de café. This is insane. Esto solo va de mal, güey. Ah, de Guatemala, guate, peor. Y entonces publican la historia en el Daily Express, ¿no? Y en la portada, una foto de ella con un suéter muy modesta y obviamente con un clavel rojo en la boca, ¿no? Ajá. Y entonces ahí, pues, como que cuentan la historia que ella les contó de cómo había sido una inocente niña de un pueblito y echándole la culpa a la iglesia mormona de todo. Pero, no te olvides que el Daily Mirror tenía un montón de fotos. Ajá. Entonces, el mismo día que sale la publicación del Daily Mirror. Ajá. Este, del Daily Express, el Daily Mirror saca la otra historia de Joyce McKinney y en la portada ponen una de esas fotos en donde está posando desnuda en la cama. Y entonces, ¿cuál periódico crees que vendió más copias? ¿No? Pues, obviamente. Pues, sí. Entonces, del otro lado del mundo, Joyce se entera de lo que pasó en Inglaterra con estas publicaciones y le entra un colapso nervioso y se trata de aventar del balcón, ¿no? Güey, esta niña lo que necesitaba era terapia. Totalmente, pero en los 70 no existían esas cosas. Sí, era. Entonces, ajá. Ella estaba con los dos periodistas que la habían estado entrevistando y entonces ellos tuvieron que llamarle a alguien esa noche para que la cedaran. Y entonces luego le hablaron a los papás y al amigo Keith, el que estaba con ella cuando secuestró el güey. Y no era el siguiente, pero ella seguía en un ataque de histeria al punto que mordió al papá en el brazo. O sea, estaba vuelta loca, ¿no? O sea, la entendemos. Ah, sí, claro. O sea, sí, por supuesto. Y bueno, y entonces en Inglaterra se hizo una guerra de tabloides. O sea, fue como una cosa, un fenómeno muy cabrón entre tabloides. Y terminó ganando el Daily Mirror cuando publicó una foto de Joyce McKinney en un caballo desnuda. Entonces, en ese momento el Daily Express decidió... ¿Por qué, güey? También, a ver, pero a ver, todo esto es un triplo muy cabrón. Porque yo ya empecé odiándola. Luego ya me sentí mal por ella. ¿Ya sabes? O sea, al final del día es una violadora, güey. ¿Por qué me tengo que sentir mal por ella que sacan sus fotos? Bueno, o sea, no está bien que sacan sus fotos. Pero, ¿qué hace Huida? ¿Qué hace Huida? ¿Qué hace... Porque no está en la cárcel. Y también estos güeyes que hacen como ganando dinero de fotos privadas de una mujer. Pero, de nuevo, eran los 70. O sea, el mundo de por sí está mal ahorita, pero imagínate en esa época. O sea... ¿El tal Kirk qué? El tal Kirk ya, pues, no sé. O sea, estaba... O sea, ella nunca llegó al juicio. Entonces, pues, él se ha de haber regresado a Estados Unidos. No sé. Bueno, en un punto sí se regresó porque esta historia todavía no termina. Ajá, ok. Entonces, bueno, el Daily Express decide que había perdido la guerra del chisme. Y entonces, nunca más la volvieron a mencionar en su periódico. ¿No? Ah, o sea... Ajá, o sea, como que ya... Se enojaron. La venganza. No se enojaron, pero fue como, no, pues ya. O sea, esta vieja nos contó como una mentira. Le tuvimos que pagar 40 mil libras por una historia que no era. Porque ella les dijo, no, yo era súper inocente. Y es culpa de la iglesia mormona que me volví esto, no sé qué. Cuando... Sí, sí, sí. O sea, les vendió una historia falsa. Entonces, estos güeyes simplemente desterraron a Joyce McKinney. Y entonces, como ya no había competencia, pues este tema como que se empezó a tranquilizar, ¿no? Ajá. Y entonces, Joyce McKinney seguía prófuga de la ley en Inglaterra. Y en algún punto, medio la arrestaron en Estados Unidos por andar viajando con pasaporte falso. Pero Inglaterra no la quiso ni extraditar porque ella... Oye, un pasaporte que decía que era de Touarelle. De Touarelle, ajá. Así es, amigos. La mujer de Touarelle. Entonces, bueno, ella se quedó en Estados Unidos. En donde regresó a tener una vida normal. Ah, ¿verdad? Una tranquila tarde. Una tranquila tarde de 1984. Kirk Anderson salió a comer su lunch. Ay, no, güey. Estaba trabajando en un aeropuerto. Este pobre niño, güey. Estaba trabajando en un aeropuerto en algún lugar en Utah cuando notó un coche muy sospechoso. Y pues, ¿quién crees que andaba en el coche? No, güey. No, 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 no. El amor verdadero nunca muere, Luli. Le habla la policía apanicado al güey y arrestan a Joyce McKinney. En el coche encontraron esposas, cadenas y un cuaderno detallando todas las actividades con horarios de Kirk Anderson. Horarios, a dónde iba, con quién iba, todo. Y entonces ella le explicó a la policía que solo quería saber cómo estaba y platicar con él. Ah, mira. Bueno, entonces la arrestaron, la dejaron salir bajo fianza y se fue a vivir una vida tranquila. Ah, ¿verdad? En el 2004, un niño de 15 años. En el 2004, güey, o sea, 20 años después. Ajá. En el 2004, un niño de 15 años se metió a una casa en Tennessee a robar dinero. Cuando la policía lo arrestó, el niño les explicó que una mujer lo había obligado. ¿Quién crees que fue esta mujer? No, güey. Joyce McKinney en ese momento estaba viviendo. ¿A un niño? Ajá, un niño de 15 años. Para ese entonces, Joyce estaba viviendo en Tennessee con un caballo que tenía tres piernas, güey. No me preguntes por qué, pero hice una investigación. No encontré por qué esta mujer vivía con un caballo de tres piernas en Tennessee, pero el punto es que tenía un caballo de tres piernas al cual ella amaba mucho y entonces quería comprarle una prótesis para su pierna. Ajá. Pero pues para el 2004, Joyce ya tenía 55 años y no andaba para ella andarse metiendo a las casas a robar. Entonces, le pidió a este niño que lo hiciera por ella y entonces, pues, el niño se metió, ya sabes, bla, bla, bla. Pasó el incidente y entonces Joyce se fue a vivir una vida tranquila. Ah, ¿verdad? En el 2004 salió una... Esta vieja... Ajá. O sea, esta vieja no para, es como el... Ah, Iván, voy a decirle algo súper teto, pero es como el conejito de Duracell. De Duracell. O de Energizer. Es como el conejito ese, güey, la pendeja no para. Ajá, ajá. ¿Por qué no deja de aterrorizar a gente, güey? Todavía no acabamos, Plully, porque en el 2008 salió un artículo de una mujer que había mandado a clonar a su pitbull llamado Booger por 50 mil dólares, ¿ok? ¿Por qué nunca la encarcelaron? O sea, no entiendo por qué no se fue a la cárcel. El nombre que el artículo daba era que, o sea, el nombre de esta mujer que había clonado a su perro, Booger, era Bernan McKinney. Y alguien en algún periódico se acordó que ese era, en efecto, el segundo nombre de Joyce Bernan McKinney. Entonces, se hicieron una investigación y fue un escándalo porque realmente en el 2008 todavía no se clonaban mascotas comercialmente. Ajá. Y entonces, leí que ella fue de las primeras personas que lo hizo. ¡Jesus, güey! ¿Y de dónde sacó ese dinero? No sé, no, como que estuve buscando, de verdad, no sé cómo busqué, porque aparte tampoco entiendo cómo del 2004, que no tenía dinero para comprar una prótesis para el caballo, de pronto en el 2008 tenía 50 mil dólares para clonar a su perro Booger, ¿ok? El mundo no hace sentido. Yo no sé. Pero entonces, ella fue de las primeras. Y la atención que tuvo este caso hizo que este tema de la clonación de mascotas se volviera más comercial, ¿no? Y entonces, el punto es que de esta clonación... ¡Lol! Oye, mi hijito, ¿por qué? ¿Sabes por qué podemos clonar a tu pez beta, güey? Que ya tenemos 17 clonaciones porque nunca los peces sobreviven. Déjate, cuento la historia de Joyce McKinney. ¿Qué hace una vez? Bueno, entonces, de esta clonación nacen cinco perros idénticos llamados Booger Hong. ¿Qué está pasando, güey? Booger Hong. ¿Booger Hong? ¿Hong? Booger Hong, sí. Porque esto fue en Corea, ¿ok? Booger Hong, Booger Lee, Booger McKinney, Booger Park y Booger Ra. Y entonces, ella se quedó con los cinco pitbulls idénticos, ¿no? Y entonces, varios años después... O sea, la vieja ya estaba viviendo en Corea. No, la vieja fue a clonar a sus perros a Corea y se regresa a California. A mí no me alcanza para ir a la carretera de Valle de Bravo. ¿Por qué esta vieja no podía ir a Corea? Porque tú no eres Joyce McKinney, ¿ok? Entonces, varios años después de esta noticia, la policía de Burbank empieza a recibir llamadas de que había una persona medio homeless viviendo en una camper blanca que tenía cinco pitbulls encerrados en jaulas. Y entonces, cuando llegaron, los perros estaban en muy malas condiciones y entonces le quitaron a tres de sus perros, ¿no? De los cinco que tenía. De los cinco que tenía. Entonces, tuvieron que eutanizar a dos por problemas de comportamiento agresivo. Y Booger Park fue dado en adopción, pero nadie lo quería porque estaba muy viejito. Pero al final sí consiguió casa. Lo busqué y sí consiguió casa. Pero escúchame, ¿para qué quería cinco si era para encerrarlos? Bueno, quería novio para amarrarlo. Exacto. O sea, seguramente. Y porque ves que tuvieron que matar a dos porque tenían mal comportamiento. Es que también, ¿quién sabe? O sea, los pitbulls de entrada a veces son perros agresivos. Yo leí que es porque tienen una mutación que hace que en algunos casos a los pitbulls, de tanto que los han cruzado entre ellos, hace que el cerebro no les pare de crecer. Entonces, hay pitbulls que viven como con dolores de cabeza. Ahora imagínate un pitbull clonado. Exacto. Ajá. Entonces, ¿y de dueña a Joyce McKinney? Ya sabes, o sea, como que mira. Yo te voy a decir algo. Yo no soy una persona que no cree en la ciencia. Yo creo en la ciencia. A veces no creo en Big Pharma, pero a veces sí. A veces creo en que, ay, piensa positivo y te curas. A veces no. O sea, creo en muchas cosas. Pero creo en la ciencia. Yo definitivamente no le veo el punto a andar tentándole los huevos al tigre y estar clonando pitbulls. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. ¿Para qué, güey? ¿Qué va a salir de bueno de clonar pitbulls? Además, la realidad es que cuando escuchas las historias de las personas que han clonado a sus mascotas, todos se quejan de que no es el mismo animal porque, obviamente, o sea, el perro es la personalidad que tiene. ¿Por qué hay un mundo? No, porque el perro es, tu mascota es las circunstancias que hicieron que fuera así. O sea, si te clonan a ti, no vas a ser luli. Si te llevan a vivir a Francia, vas a ser lourdes. ¿Lourdes? ¿Lourdes? Lourdes. ¿Quién está ahí mamando para clonar a sus perros, güey? ¿Por qué, güey? Gente con unos 50 mil dólares de sobra de entrada, lo cual no son muchos. Pero no sé, o sea. This is insane. This is insane. Ok, continúa. Entonces, bueno, le quitaron esos tres perros, ella se queda con dos por alguna razón que no encontré. Y entonces, todas estas noticias llamaron la atención de un productor, porque pues Joyce empezó a salir otra vez en los periódicos. Entonces, llamaron la atención de un productor de documentales que se llama Errol Morris, que produjo un documental que se llama Tabloid, en donde habla de toda esta guerra mediática que hubo entre los tabloides cuando se pelearon la historia de Joyce, ¿no? Y para todo esto, Joyce llevaba años escribiendo una memoria de todo lo que le había pasado. Y entonces, cuando sale el documental, ella demanda al productor este argumentando que le había robado sus memorias, ¿no? Y que la habían calumniado. Y luego dijo que se había metido a su camper a robarle fotos y documentos. Y que cuando los había cachado en su casa, la habían amenazado con que iban a matar a sus perros clonados. Y no firmaba los documentos estos que tienes que firmar para dar permiso para salir en la tele o en una película. Esta vieja no tiene ganas como de irse al cine. O sea, ¿no quiere vivir normal? No, ella no conoce eso. No conoce eso. Entonces, obvio el director... Nadie la ha estudiado. Nadie ha estudiado a ver si tiene algo. No, ¿sabes que yo creo que para hacer una historia tan rara, no hay tanta información? O sea, yo creo que en los 70 sí, pero no hay tanta información de este caso que yo siento que debería ser más famoso porque está insane. Yo tampoco creo que alguien secuestre a otro alguien, lo, eh, eh, violé. Lo violé y la vuelva en una... No importa lo que sea. Deja todo eso. Y la vuelva en una portada. Y no esté en la cárcel. Y no está en la cárcel. Bueno, porque se escapó. O sea, porque se escapó. Pero ya sabían dónde estaba, güey. ¿Por qué antes ni la agarraban? Pues es que, güey, no sé. No sé. O sea, no sé. A lo mejor pensaron que iba a ser más caótico arrestarla. No tengo idea, güey. Pero bueno. Entonces, el director, este, dijo que ella había firmado los papeles feliz. Y que ella los había demandado de todos modos. Pero entonces, el juicio no pasó porque nadie le creyó a Joyce. O sea, obviamente el güey tenía los papeles firmados. Ella firmó. O sea, obviamente ella estuvo de acuerdo. Entonces, bueno. Como no sucedió el juicio, Joyce se retiró a vivir una vida tranquila. En el 2019 hubo un accidente hit and run. O sea, alguien atropelló a un transeúte y se dio a la fuga. A esa mujer la tuvieron que haber parado hace dos billones de años, güey. Y el 17 de junio, a las 5.35 de la mañana, una cámara de seguridad capturó la escena entera. Gennady Bolovsky, de 91 años, había estado paseando a su perrito cuando al cruzar la calle, una camioneta lo atropelló. Entonces, se ve que alguien asoma la cabeza de la ventana, ve si está bien y cuando se da cuenta que el señor está muerto, se va, ¿no? Pero, Gennady Bolovsky era un sobreviviente ucraniano del holocausto, güey. Entonces, obviamente. No, 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 güey. No, no, no. Obviamente, esta historia salió por toda la prensa y se volvió un escándalo porque empezaron a buscar quién era la persona que había atropellado al sobreviviente del holocausto, güey. Entonces, empiezan a publicar la foto de la camioneta por todos lados. Y eventualmente, alguien en la calle, o sea, le encontró y le dio el pitazo y le hablaron a la policía, ¿no? Entonces, le dicen como, oye, está en tal calle, ¿no? Entonces, llega la policía y cuando Joyce McKinney se baja de la camioneta, ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo, güey? ¿Qué hizo? Se bajó los pantalones y se orinó en la calle, en frente de los policías. Y luego, negó todo. Güey, me voy a hacer una camiseta que diga, al menos no soy Joyce McKinney. Llegó todo, güey. Dijo que no sabía nada del accidente, se negó a contestar preguntas, la arrestaron. Y se dieron cuenta que tenía otro cargo, o sea, que la habían estado buscando porque se había agarrado a trancasos alguien en las regaderas de un gimnasio que se llama L.A. Fitness, que aparte era el gimnasio al que yo iba en L.A. Ese L.A. Fitness es famosísimo. Ajá, se agarró a alguien a trancasos en las regaderas, güey. Entonces, bueno, la arrestaron. Pero para estos años, ¿cuántos años tenía, güey? Ya está grande, ya está grande, güey. O sea, ¿por qué tiene todavía, güey, energía para hacerse? Yo me canso de subir las escaleras, pero esta mujer ahí está agarrándose a trancasos a la venda. Entonces, bueno, la arrestan. Y en ese momento llega la prensa y empieza a dar entrevistas de que ya iba a salir su biografía y que Kirsten Dunst quería hacer el papel de ella y no sé qué. La neta, yo no sé si eso es cierto. Creo que Kirsten Dunst lo haría muy bien. Pero bueno. Esa Kirsten Dunst es la estrella más overlooked de Hollywood. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de entrada no hay foto favorita mía, o sea, no hay foto que me guste más que la foto en la que sale ella con Jake Gyllenhaal comiendo ensalada y el güey la está observando. ¿Sabes qué foto digo? Sí, sí, sí. La voy a poner en el foro, no. Esa es mi foto favorita del internet, punto. La quiero enmarcar y poner de adorno en mi sala. Mi foto favorita del internet es Kirsten Dunst viendo en una iPad, en su computadora, mientras estaban grabando María Antonieta. Es que güey sí, y fumando, luego sale fumando. Estas las fotos las vamos a subir. Las vamos a subir. Vamos a Kirsten Dunst. Shoutouts. Kirsten, Kirsten, como sea que te llames, de Luli Navi. Estar invitada de honor, te preferimos a ti que Johnny Depp. Bueno, entonces, las personas en el juzgado no le creían nada porque, pues, obviamente, ella empezó a contarles toda esta historia que les pasó en los 70 y así. Y entonces, como que no le creían. Entonces, el abogado de ella argumentó que ella no estaba bien de la cabeza y que era narcisista y que estaba mal como de su salud mental y la chingada y que estaba muy mal, ¿no? Entonces, la acaban acusando de lo de la pelea en el baño porque sacó un arma, ¿no? Ajá. Le acusaron del hit and run y de involuntary manslaughter, o sea, que mató a alguien sin querer. Pero, no la llevaron a la cárcel, sino que por todo lo que dijo el abogado de lo de la salud mental, la metieron en un hospital psiquiátrico en California, ¿no? Ajá. Y entonces, ves que en Estados Unidos tienen como audiencias, ¿no? Sí. Entonces, pues, han tenido varias porque eso fue en el 2019. Pero el juez la sigue mandando de regreso al psiquiátrico porque dice que sí no está bien de sus nervios como para aguantar el juicio. ¿No? Ok. Entonces, todo esto fue, o sea, esto ya como que hubo otra audiencia en el 2020. Y luego en agosto del 2021 era su siguiente audiencia, pero ya no salió nada en las noticias. Entonces, yo ya no sé, lo único que yo puedo suponer es que Joyce McKinney hoy por hoy sigue en este hospital psiquiátrico en Burbank. Mira, ojalá, Dios me diate, porque si no, que Kirk se agarre. Wait. Porque she's coming for you. She's coming for him. Y entonces, bueno, yo creo que ahora ya tiene una vida tranquila. Mira, 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 mira. Porque se roba las medicinas. Ajá. Hi, your kids. Hi, your wives. Because they've been ripping everybody up in here. O sea, así, así. Entonces, bueno, esa es la historia de la caóticamente inigualable Joyce McKinney. Un personaje que creo que sí necesitaríamos una película o algo porque... O sea, vida aburrida no tuvo. Vida aburrida no tuvo. Persona poco. O sea, a mí sí me gustaría como sentarme a hablar con ella porque en verdad no saben la manera en la que se expresa, cómo habla. Y todo es como ella se maneja muy como era bonita. Pues se maneja muy como dramáticamente. Y aparte había estudiado artes escénicas. Y luego ya vieron que tenía como una habilidad muy tremenda con el lenguaje. Entonces, verla en las entrevistas es verdaderamente... No la puedes dejar de ver. Absolutamente. No sé cómo habla, cómo se mueve. Lo tenemos que subir. Entonces, voy a subir un pedazo de un video. Y pues nada, esa es la historia de esta semana, Loli. Hermoso, Navi. Amo. Muchas gracias por hoy no darme pesadillas. Solo me diste esperanza. Ajá. ¿Ves? De mí misma. Sí, tenía otra historia que da miedo, pero esa la voy a guardar para otro momento porque quería que ya sintieras como un poco de alivio. Y eso es todo, queridos Radioscuchas. Gracias por acompañarnos un día más en Loli y Navi. No olviden darnos follow, no olviden darnos like, subscribe, todo eso. Los amamos, amigos. Los amamos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Loli y Navi en la mañana. Loli y Navi en la mañana.